Miro a la pantalla y no digo a lo tele, loco de remateli, bimbaloteli, el cuello quemado, derrima los TV, sus letras están procesadas con leberio. Hablo de Chist MC y esta vez en la celda de Bob, ya trajimos algo de la celda de Bob la otra vez con Matías Chinacki y ahora tenemos acá a Chist MC en la celda de Bob en este formato que está curioso, es innovador, tiene un blanco y negro ahí, me gusta como va la onda. Hoy vamos a estar escuchando a Dermatoglifia, lo dije bien que tuve que buscar bien de donde era, al ver derma supongo que era de la piel y cuando busqué vi que era una anomalía donde hay carencia de huellas digitales, es como el síntoma más grande de esta adermatoglifia podríamos decir. No sé bien cómo se relaciona con la canción pero eso se refiere a la palabra en sí con su significado específico, capaz que ahora le vamos a ver otro significado en la canción, cuestión que no lo sea esto pero creo, voy a ver si lo dice en la descripción, sí, perfecto. Esta canción está dentro del álbum Techi Techi Moop de Chist MC, el cual todavía tenemos que escuchar un montón de canciones y que también quiero hacer una reacción entera al álbum analizándolo, más allá de que conozco más o menos 4 o 5 canciones del álbum, sé que todavía hay otra mitad que no conozco así que capaz que hoy mismo cuando salga este video a la noche vamos a estar haciendo un streaming viendo todo el álbum a ver qué más nos falta saber de esto. Si hay canciones que ya escuchamos, por ahí las escuchamos de nuevo, las volvemos a analizar, vemos ahí en el chat. ¿Qué tenés para vender? ¿Qué es eso amigo? ¿Eso son pastillas? Vos estabas en la mierda si tenés que tomar eso, estás muy mal, 2 dólares cada una, vos estás loco. Vos tomás una de estas y automáticamente tiene un plus que te hacen que tus visitas a YouTube suban. ¿No estás seguro? Gente, con esto, con esto llega el partner al canal, loco. Volvemos ahora así, no tengo ni idea la verdad de qué trata la canción, o sea, no sé si es algo más tirado a los ads, si es algo más rapero, la verdad no sé bien, no sé bien, sé que este disco tiene como muchos estados de ánimo, así que no me sorprendería si de la nada escuchamos algo súper diferente a todo lo que veníamos escuchando de este disco. Pero bueno, vamos de una, aparte de que es una sesión en vivo, debe ser un poco diferente a la sesión original, aunque Chiste MC es una persona que proyecta muy bien las canciones en un cypher o en vivo, como las graba en el disco, ¿no? En el master final. Pero bueno, antes de ir con la reacción, te quería contar que en la última reacción que hicimos de Chiste MC ahí, de su nuevo tema Uzumaki, que si no lo escucharon vayan a chequearla ahí, vayan a darle apoyo al video original. La verdad que Chiste ahí tuvo el buen gesto de subir nuestra reacción a sus historias, así que desde acá le mandamos un gran, gran, gran saludo, y bueno, también estoy muy contento, es algo un poco flashero de saber que el artista está viendo tu reacción y demás, y a la vez le da como un pequeño aval, eso está copadísimo, así que todo en orden, loco, vamos con la reacción de acá de Chiste MC en la celda de Bob, y vamos a ver qué más sigue pasando por acá, vamos por ahí. Mandale nomás, bro, estamos listos. Chiste MC en la celda de Bob. Ok, tiene el pelo corto acá. A ver. Algo para AA. Ok. Bastante macabro el video oscuro. Ok. ¡Aú! ¡Uuu! ¡Ja, ja! ¡Oh! Saludos para usted en el beat. Saludos para usted en el beat. Baby Que buen beat Ok Te observo desde el underground Donde tu rap no va a durar un round Checa, deja ese A o un PKB Poseer el don, perdón Más que tu canción, el aún te en manteca Repita, si quieres que después se te respete O pegue ese 777 petis Si doy la mano, agarra la mano Entonces o te comes lo que yo tengo dentro del boxer Hablamos de porro y alcoholismo De algo vamos a morir, no no Pa' que hagas lo mismo, insisto Sigue mi ritmo y no mis balls Kiltros, vivimos sin sol Si corres Uh, amigo, bien, 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 bien Lo siento bastante diferente a como debe ser la canción original Simplemente porque Si se fijan recién la persona que está atrás Que no sé si es el de la celda justamente Nuestro señor Bob, no le conozco la cara Pero tiró acá como un coro Lo que podríamos decir, ¿no? Repitió justo ahí, se escuchó Y me gusta esto, la esencia de que esto es muy Muy natural, muy natural Vemos siempre, como digo, la mezcla de profesionalidad y naturalidad De Chiste MC, ¿no? Que parece que está freestyleando Pero a la vez está tirando toda la letra Controlando totalmente la voz Y de fondo vemos acá A este chico acá fumando Ahí, como digo, lo del coro Hay otra persona más atrás ahí que se estaba riendo Van con muchísimo la naturalidad Y vamos a ver qué onda la estética de la letra Que me está sirviendo ahí como Como está conjugando las palabras Estoy esperando el momento melódico también Que de hecho ya al inicio de la canción Ya metimos ahí unos agudos, ¿eh? Unos aullidos, podríamos decir Vamos a ver qué onda A ver Que mi ritmo y no mi voz Kiltros Vivimos sin sol Si corres conmigo Apañame a borrar mi marca en el camino Que no soy a quien me va a seguir Pero me da igual A nadie obligo a ni una Voy a correr conmigo Y apañame a borrar mi marca en el camino Que no soy a quien me va a seguir Pero me da igual Hablar poco Es pensar mucho Esto de estar loco No es por montar un show Un cordel roto No es mudo No es por más bucho Soy como menos con braquet Ahora sí te escucho Y ama los caprichos como quieras Pero diga el bicho Improviso por la carretera entera Metalea alegando Que la peor pena es hoy Siento como que mi voz no saliera Y antes que el rap muera Dejó mi sap Muera en la escuela Tengo que estar suela Que además vuela Con tus frías afuera Juega en la sal Quiero escucharnos aparte, boludo Qué bueno Qué bueno Unas buenas métricas, boludo Bien, 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 bien Tengo muchas ganas de escuchar el álbum entero Literal Urgente, urgente Necesito escuchar el álbum entero, gente Estoy un poco perdido acá Estoy escuchando partecitas Y antes que el rap muera Dejó mi sap Muera en la escuela Tengo que estar suela Pero no, era Juegan a saltar su edad Buscan a su edad Pero juega Y yo en mi vida No me decido sin cenar Espera No te envidia Mi CD Si ni siquiera Golpearía por tercera vez En la madera Porque nada sucediera Mis colegas Vuelvo a tierra Sentir como llenas morena Querer vivir del rap Es tener que ahorrarme la cena ¿Cuál es mi puesto? Raperos, acentos de presunto Querer vivir del rap Es tener que ahorrarme la cena Para, 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 para ¿Te está gustando la reacción? No te olvides de suscribirte A mi canal de música Que está flotando por acá Anda a suscribirte Hoy al otro canal Te espero ¿Ok? ¿Sí? Listo Sigamos con la reacción Gracias amigo Querer vivir del rap Querer vivir del rap Es tener que ahorrarme la cena ¿Cuál es mi puesto? Raperos, acentos de presupuesto Nos convertimos en productores de eventos Si corres conmigo Apáñame a borrar mi marca en el camino Que no soy el quien me va a seguir Pero El estrellito es buenísimo Impecable Es como que no se termina de definir si es rapeado o cantado el estrellito Está buena ahí esa combinación Lo noto muy tranquilo de chiste en cuanto a la elaboración de la canción Como que siento que es un mood medio como sobrado Sobrado y a la vez relajado contando ahí vivencias de su vida De igual manera, insisto que Tengo ganas de ver lo que vendría a ser la versión original Es un tema que yo escucharía yendo en un colectivo Suponete, ¿no? Viendo la ciudad ahí de fondo Como que me transmite eso la canción También, nada Siento que es un punto medio por ahí entre La Pronovia y Guantes de Lana, ¿no? De las canciones que escuché al menos del disco ahora Como que no termina de ser tan agresiva ni tampoco tan sad Está ahí bastante en el medio Y bueno Bien, 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 bien copado Habíamos dicho esto también en la otra reacción de la celda de Bob De que está genial que la cámara está a la misma altura que el micrófono Entonces es como Si vos también estuviste sentado en la habitación mirándolo en vivo, literal No es que te ponen un plano de arriba, un plano de una esquina Sino que el plano está justamente en la altura del micrófono Si se fijan, normalmente vos cuando haces un videoclip No le cortás nunca la cabeza al artista O sea, intentás mantener un cuadro Y en este caso por la posición de la cámara Se le corta la cabeza sí o sí a Chiste MC Y es lo que digo, ¿no? Es como si vos estuvieses a la altura del micrófono Sentado ahí también en una silla mirando Banco, banco Me da igual Me da igual A nadie obligó a ni una Ok Volvemos a lo del principio No, no, este tipo está loco, gente Este tipo está loco O sea, no sé bien qué va a pasar ahora en el resto de la canción Pero si se ponen a pensar son seis minutos sin fallos Son seis minutos constantes sin fallos Incluso en este último estribillo que escuchamos Lo ingresó como con otro color de voz Como ya diciendo Lo estoy medio como ya freestyleando la canción, ¿entendés? Ya me permito ahí Al ser una sesión en vivo y además Entrar con otro tipo de flows Ahí meter algún otro Diferencia, ¿no? A la canción original Eso está muy, muy, muy copado Qué bien, ¿eh? El saxofón y Fox Perdón, ¿eh? Me acabo de dar cuenta que Lo que vemos de fondo es una cocina No lo había visto bien Ok, ok Van con mucha esta naturalidad O sea, están grabando en una cocina O en un living o comedor ahí que tiene una cocina Salpazo Salda de pop estilo Con el negro Un gran amigo Con el san Tiro al tiro Le rimo Mira Me disciplino Cuando detalle el shit Encima No, no, no No, no No, no No, no ¿Qué te ha hecho, qué? ¿Estás freestyleándolo a esto? Me huele a freestyle No lo sé Es que Chiste freestyle Y la bien Y escribe bien Entonces a veces me cuesta ¿Ves? Llena de luz El perro llega de Marte A saludar hasta Venus Mira Voy a asustar aquí Irme pa' la casa A ver a McGill Fumar un fucking weed Ella no sabe Desayuno A la cama Estos abdominales mentales Se expresan A la mente Tiene que efectiva esa glándula Gran pineal Vengo a soltar mi rap tarántula Pa' darle la mano a todo cual pulpo Tengo a representar Me gustó esto Cuando están juntos Estoy aquí Escondido entre los apuntos Los apuntos Un día El rap Gusto Soy ya Gusto En tu mar Ya lo saben Me voy a entumir Al Gukuma Papeo Le Papeo Con luma A esos pacos Que creen que Su fuerza de poder No lo hace No es enclenche Si, 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 si Es freestyle Es freestyle Vemos hay una parte Que hizo Como que Digamos No es que se trabó Pero como que Quedó el patrón incompleto Ok Vemos El nivel de freestyle Que hay acá Creo también que freestyle Por el color de la voz Como que Está un poco más Si vemos Los gestos corporales A la hora Por ir a hacer una canción Vos estás más como Taca, taca Y cuando empezás a hacer freestyle Como que empezás a Mover un poco más Las manos Si se dan cuenta Me huele a freestyle Ojo Ahora voy a escuchar La canción original Después más tarde Y termino viendo Que esto está Pero no, no Siento que se está despidiendo Con un freestyle Sobre la instrumental Está como Saludando ahí Como La rompió Si, 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 si Que bien Ahí lo tenemos A Don Bob Que buena onda bro Que casero Que se siente esto Muy bien Termina acá A ver Ojo Tenemos 7 segundos más todavía Por ahí hay algo más Salud ahí para la celda de vos La celda de vos Che La celda de Bob Podcast 011 Bien Si quieren algún episodio más Que veamos acá De la celda de Bob Avísenme que más podemos ver Que de momento vi 2 Solamente 2 Pero ojo Vi 2 De chiste y de matía O sea No es que vi 2 De mengano y fulano Vimos acá 2 picantes Bueno amigos Estábamos escuchando La celda de Bob De chiste en sí En adermatoglifia Esta palabra Siento que En cualquier momento La voy a pronunciar mal La verdad Cuéntenme un poco También el trasfondo De la canción De por qué el nombre Y demás No llegué a revelarlo Completamente Pero bueno Quizás es como Esto de Esconder un poco La identidad O esto de las huellas digitales Decide el significado Natural de la palabra Eso me lo cuentan Ustedes un poco Y está todo Todo en orden Sin más dilación Comenten que leo Todos los comentarios Denle like al video Suscríbanse al canal de reacciones Siganme en Instagram Pero sobre todo En el canal de música Está flotando por acá Y nos estamos viendo la próxima Ok Chau Chau Chau